Se largaron en la tercera carrera. Se largaron en la tercera carrera. Enseña el camino al 5, Strong Toy. Un cuerpo de ventaja la sigue el 4, Adriana. A tres cuartos cuerpos por fuera corre el número 8, Chocolate Touch. A dos cuerpos por dentro el número 1, Johan. A un cuerpo y medio el 6, Princessin. Comienzan a volcar el codo. La tercera ya están en la recta final. El 5, Strong Toy. Dos cuerpos de ventaja la sigue por dentro el número 8, Chocolate Touch. Tercera, Adriana. Cuarta en el medio el 1, Johan. Por fuera corre el 7, Oligarquía Star. Abierta viene corriendo el número 9. Claudín posee los últimos 300 metros. Adentro el 8, Chocolate Touch. La cabeza de ventaja la sigue el número 1, Johan. Tercera por fuera viene corriendo el 5, Strong Toy. En el medio Claudín posee los últimos 70 metros. Por dentro el 8, Chocolate Touch. El pescuezo de ventaja gana la tercera. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el 5, Jord horn. Y cruzaron el 4, Que está en la recta final. En el medio el 4. Eloshima coljeible es también ahí rara el 2. Que estéPUs de ventaja, Darriano. Y king 외chter que decía el 9, krank. Un kilo el 8,uel ropa. Si cruzaron el 3, ¿ mph. hu". Y cruzaron el 5, Shadow. Humleza. Gracias. Gracias. Gracias.